No, 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 no. Nadie puede atenderlo ahora. Los señores están a punto de salir y las señoritas ya se acostaron a dormir. ¿Y qué está creyendo? ¿Que voy a retirarme porque usted me lo dice? Yo no vine a que me reciban. Yo exijo ver a mi esposa. Lo siento mucho, caballero. Pero nadie puede entrar ahí, mucho menos a la fuerza. ¡Vigilante! ¡Alto, no se mueva! Es mejor que se largue. Agradezca que lo dejaron pasar sin ningún problema. Nadie puede entrar a la hacienda a estas horas. ¿Qué es lo que está pasando allá abajo? Don Martín, me enteré que sucedió algo con Jimena y vine a averiguarlo. Averiguará otro día. No en este momento. Cállese la boca, pajarraco. ¡Respete a sus superiores, hombre! Hiciste muy bien en venir, muchachote. Sí. Y respetaron a Jimena y ella es tu esposa. Tienes todo el derecho a saber. No me oculte nada y dígame todo lo que pasó. Fernando Escandón discutió con ella, la golpeó y no conforme. Intentó abusar de ella. Ya te lo he dicho todo. ¡Que no puede entrar! ¡Vigilante! ¡No dispare contra mí, imbécil! ¡Fernando Escandón! ¿Dónde estás? ¡Fernando Escandón! Mi amor, ¿qué pasó? ¿Qué haces aquí? Déjame verte. ¿Qué te hizo? No me digas que ese tarugo intentó golpearte. Mi amor, nadie me intentó golpear. ¿Quién te dijo eso? Nos vamos ahora mismo y no voy a permitir que recojas absolutamente nada. ¡Óscar! ¡Óscar, por favor, no te precipites! ¡Ya lo sé todo! Sé que ese miserable intentó abusar de Jimena y juro por mi arma que no se va a quedar así. ¡Ay, Óscar, por Dios! Trata de calmarte. ¿Por qué no salimos y hablamos afuera y te explicamos todo lo ocurrido, ¿sí? Claro, pero primero voy a exigirle a ese miserable cobarde que dé la cara y responda. Que sepa que Jimena no está sola. ¡Óscar, por favor! ¿Puede saber qué está haciendo aquí? No sé quién le dio derecho de poner sus cochinas patas en mi casa, señor. ¿De qué derecho habla usted, mi doña? Y dígame dónde está el abusivo de su esposo para ponerlo en su lugar. Vengo a ajustarle las manos. ¡Óscar, Óscar, por favor! ¡No salgamos, ¿sí? Es mejor evitar un disgusto, mi amor, te lo siento. Jimena, no me detengas, ¿sí? ¡Por favor, Óscar! Jimena, déjalo. Mi amor, por favor, te lo suplico, salgamos, ¿sí? Déjalo. Jimena, alguien tiene que enfrentar a Fernando. ¿Y quién mejor que Óscar que es tu esposo para hacerlo? Además, él tiene que hacerte respetar. Si esto no es ahora, Jimena, después se va a repetir el mismo atropello y no puede ser. Norma, ¿cómo te atreves? Pues sí. Con permiso. ¡Con permiso, señora! ¿A ustedes qué les pasa? ¡No puede subir! ¡Cuénteme! ¡No se esconda! ¡Que hay nadie que va a seguir! ¡Fernando! Y sigo que salga inmediatamente para que responda por los abusos que hizo la mujer. ¡Desgraciado! ¡Abre esa puerta! ¿Qué abuso se está quejando si el único abusivo que hay aquí es usted? ¡Gran atrevido! ¡Le ordeno que se retire de la puerta de mi cuarto! ¡Claro que lo voy a hacer! Pero cuando saque esa rata que se encuentra ahí metida. ¿Cuál rata? ¿De qué rata está hablando, Oscar Reyes? ¿Qué más va a hacer? ¿Qué piensa usted? ¿Que pueda abusar de mi mujer sin que nadie la defienda ni la reclame? Ya quisiera esa mosquita muerta que yo abusara de ella. ¡Hijo! ¡Aquí! 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 ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Aquí! 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 ¡Eso peligroso! ¡Aquí! 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 ¡B clamp! ¡Variado! ¡Variado! ¡Gracias! ¡Variado! ¡Aquí! ¡Variado! ¡Variados! ¡Variado! ¿Cómo quieren que lo ayude? ¿No es que yo no estoy armada? ¡No, no, no! ¡Oscar, Oscar! ¡Oscar, Oscar! ¡Mi amor, por favor! ¡No más! ¡Quédate quieto, por favor! ¡Que se quede quieto ese animal! Si intenta tocarte un pelo, te juro que no le voy a dejar un solo hueso sano, ese desgraciado. ¡Fernando! ¡Fernando! Y ustedes dos, par de imbéciles que hacen ahí parados, ¡ayúdenme! ¡No se va a quedar así, asesino, asqueroso! ¡Se lo va a pagar muy caro, se lo juro! ¡No! ¡Lo voy a denunciar por intento de homicidio, por violación de domicilio! ¡Denúncieme por lo que quiera! ¡Hasta por ser yerno suyo! Porque esa desgracia no se la deseo ni el peor de mis enemigos. ¡Ayúdenme a subirlo! ¡Alejalo de este salvaje que pronto estará en la cárcel! La cárcel estará ese condenado. ¿Sabe qué? Lo que no entiendo es cómo puede defenderlo después de que intentó atacar a sus hijas. ¡Qué clase de madre es usted! Ya, Oscar, Oscar, por favor, no sigas. Jimena, tú te vienes conmigo. No te voy a dejar aquí. En esta ocasión acepto una negativa más. Te juro que no aguanto. Este tormento es definitivamente, Jimena. No, entiéndeme, por favor, no puedo. Alejarme de aquí sería como darle gusto a Fernando y demostrarle miedo. ¿Sí? Por demostrar tu valentía, me vas a tener con el creo en la boca de pensar que te puede pasar lo peor en esta casa, Jimena. Oscar, por favor, en este momento Jimena está muy nerviosa. Este no es el momento para que la presiones. Ya no más, ya no más. No aguanto más plazos, no aguanto más promesas. Ya me llenaron el buche de piedritas. Bueno, está bien, no tienes que decirlo. Ya lo has demostrado, Oscar, pero por favor, tranquilízate, ¿quieres? ¿Será posible que nos puedan dejar a solas? Este es un asunto de nosotros dos. ¿Que no lo entienden? Por mi alma te juro que jamás imaginé amar a una mujer como te amo a ti. De noche sueño contigo. Cuando me despierto sigo soñando, porque no puedo sacarte ni un minuto de muerte. Pero si tú te empeñas en seguir en este lugar en vez de acompañarme, pues no me queda más remedio que terminemos esta relación. No me digas eso, mi amor. Lo digo en serio y no es ninguna amenaza. A ver, ¿hasta dónde quieres llegar con esta situación? A ver, ¿hasta que termine matándome con tu mamá con Escandor? No, no, no es eso, Oscar. No es eso, mi amor. Te amo, te amo. Mira, te juro que te amo. Y que soy capaz de hacer cualquier cosa por ti, mi amor. Pero entiéndeme, por favor. En este momento mamá me necesita mucho más que tú y yo no puedo, no puedo dejarla en manos de ese canalla que solamente lo está manipulando y está jugando con ella. Está jugando con ella es porque ella quiere, porque ella se lo buscó, pero yo no me busqué este suplicio cuando me casé contigo, entiéndeme. Entiéndeme, cualquier amor, por más grande que sea, terminará cansándose de tanto esperar. Así que tú decides. ¿Te quedas? Te vienes conmigo. Ay, es que no me quiero dejar derrotar de Fernando. La única que se está derrotando sola eres tú, que no la entiendes, Jimena. ¿Sabes qué voy a hacer? Me voy a ir bien lejos, bien lejos de todos, hasta de mis hermanos, donde nadie sepa de mí, porque si no te tengo a ti, óyeme bien, no me importa más nada. Oscar. Oscar. Jimena, no señora, no seas boba, no puedes poder aperterlo, no señora, vas a arrepentirte. Elena, ¿qué es lo que estás esperando para marcharte con él? Corre a detenerlo, Jimena se va a ir sin ti, ándale, ve. Ay, Jimena. Jimena, ¿te das cuenta de lo que estás haciendo? Ay, Jimena.